Madeline y Sadeline ¿por qué me miran así de feo? Cállate que te vamos a meter al freezer. Te vamos a meterte al congelador de la nevera jajajajaja. No 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 me estoy congelando. Jajajajajajajajaja como se ve el de frío jajaj. Jajajajajaja se ve gracioso y muy friolento jajajaja. Oigan Madeline y Sadeline ¿dónde está Víctor? Eeeh supe 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 supe. Víctor está en la nevera y ya se congeló. Madeline y Sadeline están castigado castigado por 80 días por meter a Víctor al freezer. Y gracias a ustedes les va a dar una neumonía.